¡Bravo! 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 Quiero decirte que tu amor Eres un caso seguro Un buen agua y las manos que sepan Yo te doy todo el amor y te puede dar Uno fue y me se enamoró Pero tú no comprendes mi pasión Este amor que yo siento por ti Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Y verás toda la oportunidad De quererme por poco a ti Tú sabes y desprecias mi corazón No es el corazón Que fuera que mi Señor me separe en la ventana Yo ya no Es que este amor es como una de las manos que se da Oh, es amor Que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás que la vida me enseña hoy Que te amas y no es el mar Pero no me arreglarás Y tu amor es como una de las manos que se da Y si te darás cuenta ya verás Y si te darás cuenta ya verás Y si te darás cuenta ya verás Y si te darás cuenta ya verás